Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Respuesta, sobrecaga el camión. Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Ya no. ¿Correcto? Pero acá yo, en lo posible... Acá indica que ha habido lluvia. ¿Ah? Ponemos un ratito atrás. Tiempo en mal estado, ¿cierto? Entonces, acá yo, en lo personal, yo si hubiera puesto la lluvia. Pero no la lluvia, es mejor el piso resbaloso. No hay adherencia a la llanta con el piso, con la falda. Entonces, yo hubiera puesto un cuarto hecho. ¿Correcto? Pero si acá aquí va a diferir. Posiblemente yo lo ponga con los cuatro puntos y yo lo apunto en otro lugar. Pero a la final siempre vamos a terminar analizando. ¿Correcto? ¿Sí? Es más, yo le voy a decir una cosa. En casi todos los hechos que ustedes van viendo, casi todos requieren una medida de control. En la ubicación, es más que nada para ayudar a entender. Pero el hecho de que tengamos frenos malos es porque simplemente el sistema de mantenimiento no se aplicó o existía y no se aplicó bien o no existía y por lo tanto el carro no tuvo el mantenimiento correcto. Hay que hacer... ¿Cuál es la corrección? Preparar un plan y programa de mantenimiento. ¿Y qué más? Hacer un seguimiento a ese programa de mantenimiento de los vehículos. Esos serían los correctivos. Ahora, el otro correctivo sería capacitar al personal para que se aplique bien esos programas. Y así, por cada uno de estos hechos que estamos viendo, por ejemplo, acá. El anterior. Camino choca contra un muro. Ya, es porque perdió el control. Para esto hay técnicas. También hay técnicas. Pero esto lo enseña gente experta cómo hay que controlar su vehículo en caso de que pierdan los frenos. Hay técnicas. Por ejemplo, los camiones hoy en día tienen frenos en motor. Hay otros que frenan con caja. Aprenden a frenar con caja. Utilizan lo menos posible el freno. ¿Por qué? Porque el freno, el camión cuando ya está cargado, se demora una cierta distancia en parar. En el horizontal. Imagínense que entiendes. Entonces, esas son técnicas de manejo defensivo. En otras palabras, mis conductores dejen pasar una capacitación de manejo defensivo. Ya ven, yo no necesito que tener la causa raíz necesariamente final para hacer medidas correctivas. Yo, por cada uno de los hechos, yo ya le puedo comenzar a sacar medidas correctivas y preventivas. Lo que sí, yo lo que necesito es encontrar mi causa raíz para comenzar a manejar. Porque, ¿hasta dónde llego, no? Porque yo puedo decir, hasta aquí nomás y está perfecto. Pero estoy dejando pendiente muchas más cosas. Entonces, yo tengo que encontrar todas esas fallas que ha habido en el camino a lo largo del tiempo y a todas unas de estos hechos encontrar medidas correctivas y preventivas. La análisis de este punto en algunos casos nos puede llevar a cometer errores al intentar comparar la situación de la vida cotidiana con el hecho analizado. En no suponer los tres hechos en conjunto y tomar solamente algunos de ellos nos llevaría a hacer la investigación de otro accidente y no lo que estamos analizando. Es cierto que el camión podría haber solucrado contra el muro debido a la fuente pendiente y el deseo de carga. Pero en ese caso la adhesión sufrida hubiera sido la misma el intentar trasladar el accidente analizado a otras vivencias es lo que puede producir errores en la aplicación del medio. Ahora, yo lo voy a decir nadie es dueño de la verdad. Porque yo, así como una persona lo ve de una manera yo lo puedo ver de otra manera. La cuestión es encontrar los hechos. Lo principal es eso encontrar todos los hechos y después analizarlos para darles sus medidas correctivas y preventivas. y la gráfica sería hasta aquí así lesión grave el conductor el camión choca contra el muro no reclonden los frenos y para que esto suceda se han tomado tres ¿no? tres hechos más. Fuerte pendiente reduce el mal estado y sobrecarga el camión. Ahora, analizamos los hechos de cada una de las ramas que nos aparecen y empezamos de izquierda a derecha ¿correcto? Bueno, comenzamos. Fuerte pendiente ¿no? La siguiente va a ser freno mal estado y la siguiente va a ser sobrecarga el camino. Analizamos la fuerte pendiente ¿qué ha sido necesario para que se utilice una fuerte pendiente? Tomar otro camino otro itinerario. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. ¿no? Entonces acá llegamos toma otro itinerario. Ahora, le decimos el hecho de analizar toma otro itinerario. ¿Qué ha sido necesario para tomar otro itinerario? Itinerario habitual estaba impracticable. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. Seguimos avanzando y aplicamos otro hecho. Itinerario habitual impracticable. ¿Qué ha sido necesario para que el integrario habitual esté impracticable? el mal tiempo. ¿Ha sido necesario otro hecho? No. Aplicamos por último el mal hecho. El mal tiempo. ¿Qué ha sido necesario para que se produzca el mal tiempo? Cuando no tenemos información se deja un interrogante. Es decir, ya hemos terminado esa rama. Ya no podemos hacer más preguntas. Es decir, no le podemos culpar al jefe porque sí o no. ¿Cierto? Ya no podemos corregir eso. Entonces, esa rama ahí termina. A partir de ahí toda esa rama tenemos que analizarla ya después para hacer las medidas correctivas y preventivas. en el caso en el caso de un mal tiempo que debemos hacer, ¿no? Tenemos que revisar las llantas, tenemos que revisar los frenos, que el conductor tenga capacitación para el manejo en el caso de este tipo de situaciones atmosféricas, ¿no? todos estos van a ser nuestros procedimientos correctivos y preventivos. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, ¿sí? La siguiente es frenos en mal estado. ¿Qué ha sido necesario para que el freno esté en mal estado? Cambión de respuesta, ¿no? Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? Falta de revisión del camión de repuesto. Pregunta, ¿ha sido necesario otro hecho? No. Ahí revisamos inmediatamente el otro, la falta de revisión del camión de repuesto. Uno de los sitios nuevos, ¿no? ¿Qué ha sido necesario para que no se revise el camión de repuesto? No tenemos información en el enunciado. ¿Por qué? Porque la investigación no ha sido correcta. Porque si nosotros hubiéramos leído ese hecho, hubiéramos dicho vamos a investigar ahora a talleres porque el camión no fue revisado, ¿dónde estuvo la falla? Hay un plan de mantenimiento, hay un programa, se aplica, ¿quién es el responsable? ¿Está capacitado? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta hasta dónde puede llegar? ¿No? Pero en este caso el enunciado no lo ha informado. Por lo tanto, ahí termina. Ahora, ¿se analiza el camión de repuesto? Dice, ¿el camión habitual está averiado? ¿Ha sido necesario otro hecho? No. No podemos hacer interpretaciones ni suponer que el pedido solicitado era urgente porque en ningún momento el enunciado se notice. ¿Vean qué tan importante es el enunciado de un problema? Si el enunciado no es correcto, no han sabido jalar toda la información, entonces a la hora que comiencen ustedes a interpretar se van a encontrar que tienen falencias. Su análisis va a tener debilidades. Por ejemplo, esto, en el principal. ¿Por qué el camión principal no pudo salir? ¿Por qué no hubo cada averiado? La pregunta es, ¿hace cuánto tiempo estaba averiado? debió haber ahí debieron haber ido al responsable. Hace cuánto tiempo estaba averiado. Se informó que estaba averiado porque no se corrigió. Hay un plan de mantenimiento va viendo cómo van saliendo más hechos, ¿no? O más preguntas. Y eso es lo que un investigador con experiencia va haciendo, ¿no? Establece ya, yo no encontré mi información, hago mi primer denunciado, comienzo a obtener información y me doy cuenta que me faltaron más respuestas. Entonces, hay que volver a salir al campo y volver a preguntar pero ya a otra persona sin por otras preguntas. ¿Correcto? Hasta aquí, preguntas. No quiero que me sienta en la cabeza, solo le impide que me pregunte. Hay dudas, hay confusiones, ¿está claro hasta aquí? Ahí levanten la mano quienes dicen que está claro. ¿Eh? Ahí levanten la mano. ¿Qué es eso? ¿Todos están confundidos? ¿Qué es eso? ¿No? ¿Testigos, jefatura, quiénes fueron los jefes inmediatos? Después, tiene que comenzar a hacer un círculo, ¿no? Primero, el accidentado, quiénes son su compañero de trabajo, quiénes son jefes inmediatos. aparte de ir de acuerdo a lo que vas viendo ampliase el ar el círculo de acuerdo a la información que vas haciendo vas ampliando hasta que llega un momento ya no tengo más información por ahora y vas cumpliendo tu matriz pero te va a estar mucho cuidado con las composiciones porque lo vamos a poner de todos los hechos de todos los que obtienes lo haces en tu cuadrito esto es interpretación y juicios este es un hecho este es interpretación este es un juicio este lo voy eliminando y lo que son interpretaciones es convertirlo a hecho te voy a preguntar repreguntar y que te respondan de otra manera entonces acá un trabajo de investigación es cuestión de que ya hagan la información y te voy a hacer un paciente chao ya muy bien un trabajo serio es encontrar correcto acá de acuerdo a la nueva el código penal el fiscal ahora ya va a la investigación terminada después solamente explica sanciones ya la investiga el fiscal es que investiga en este caso los investigadores son los como los fiscales se investigan hasta los finales ¿por qué? acá no podemos decir ya con esto es suficiente esto vaya vamos hay que ser profesiones lo que te da la ley acuérdate que la ley te da solamente 15 días 15 días para hacer el informe el informe final hay un informe rápido eso es solamente de informar nada más tal día tal hora hay de esta persona y en esta situación que va punto y después tienes que emplear tienes que hacer la investigación y así y ahí debes colocar actos básicos causas básicas causas inmediatas y la causa raíz y cuáles son tus medidas pero para hacer esos dos últimos cuadros cuáles son causas básicas las de los fallos control las de las inmediatas y lo mismo necesitas hacer esta investigación porque de acá te salen las medidas correctivas y preventivas y de acá salen todos los hechos de acá pueden decir acá estas son condiciones inseguras opciones estándares estas son opciones estándares estas son feas de control para eso tú tienes que tener claro las definiciones ¿si? y esta sería la gráfica de lo que hemos hablado hasta hace un momento fuerte pendiente que era nuestra semana estaba la falta de revisión y falta de revisión de ay chica acá me equivoco acá puede que recopiar acá debería haber salido el camino no ha sido revisado ¿por qué el camión ha sido habitual abriado? ¿qué ha sido necesario para que el camión habitual esté abriado? no se tiene información analizamos la última rama sobrecarga el camión ¿qué ha sido necesario para que se sobrecargue el camión? evitar más viajes ¿ha sido necesario otro hecho? ahora se analiza por qué se quería evitar más viajes y como no hay más información ¿no? en el denunciado ahí se estorba pero ahí no puedes hacer nada tú no puedes decir solamente quería hacer menos viajes tienes que saber por qué motivo ¿verdad? la carga urgente ¿no me pagan sobre hora? ¿no? no me pagan las cestras tengo un problema familiar todas las cosas faltan incluirlas para saber tomar como una mejor medidas preventivas y correctivas ¿no? por eso es muy muy importante recolocar la información con la mayor cantidad posible y aún así recolocar la información crea matriz ¿no? y en la misma matriz te va diciendo ¿sabes qué? acá falta más información ¿sí? bien problemas que suele presentar el método generalmente nunca se comienzan las cosas por el final sino por el principio el que había que retroceder en los hechos requiere romper con hábitos fuertemente arraigados como todos ustedes han hecho comenzaron con el comienzo del enunciado y no como dice el método el método dice comencemos con el final ¿no? pero esto con la costumbre comenzamos a leer desde arriba y terminamos en el último párrafo ¿no? esa es la lectura pero para ustedes han debido colocar los hechos de atrás para adelante para ir entendiendo lo mejor cuando aparecen hechos independientes pero que sucedieron cronológicamente se tiende a reaccionarlo secuencialmente y no en conjunción por eso es importante que cuando ustedes van reconectando la información colóquenla todavía así como se dice en bruto y después vayan analizando si eran necesarios esos dos hechos para que se produca el tercero o son sumamente independientes uno no elimina al otro o los dos se dan ¿no? es decir no necesariamente porque se malogran los frenos me voy a chocar o no necesariamente porque estoy en una fuerte pendiente me voy a chocar todas esas cosas hay que ir analizando y ver cuál era este en qué situación va si son conjunción si son disfunción aunque el método define un único procedimiento esto no es garantía de que el diagrama obtenido con dependencia de quien lo realice sea siempre el mismo ¿eso es cierto? si yo lo hago si yo lo desarrollo solo yo voy a obtener otro diagrama si ustedes mismos lo hacen van a tener otro diagrama ¿por qué? porque ustedes piensan diferente ¿no? es más si ustedes van a interpretar lo pueden interpretar diferente eso depende de la experiencia de cada quien aunque el método perdón me lo está sea siempre el mismo eso se debe a quien que bien se cometen errores con respecto a cierta regla del método de errores graves o bien un reloj sean los hechos más que otros lo que hace que el árbol sea más aplicativo y en consecuencia con una mayor longitud gráfica de la rama que otros que pretenden que se pueda el mismo paso para los hechos aunque sea manteniente la regla del método lo que hace a que simplemente nos parezcan árboles diferentes de un mismo accidente eso es lo que yo digo ¿no? a veces es preferible que se desarrolle este árbol no una sola persona sino más de una persona porque yo puedo pensar de una manera y yo no puedo ser el único que oye la verdad o puedo presentar un borrador y poner terceros y que los otros vayan escondiendo su punto de vista ¿bien? como siempre pues el ser humano es el que participa en estos análisis y siempre va a dar diferencias es un buen método porque nos ayuda a digregar todos los hechos y a cada uno de los hechos encontrarle una medida correctiva o una medida preventiva los otros factores que de alguna manera intervienen en la construcción de los ramos se corresponden con puntos ya comentados y que principalmente radican en criterios subjetivos del que realizan una investigación en tomar como punto de partida para obtener los hechos es un sistema de referencia de distintos en ocasiones debido a la posibilidad de intervención que pienso de los idios de experiencias personales o al costo de que se estén yo les voy a decir una cosa el análisis de los hechos es muchísimo más fácil que construir el enunciado lo más difícil acá es construir el enunciado porque acá uno tiene que tener una muy buena imaginación yo he escuchado todo lo que me han comentado ahora tengo que hacer todo lo que me han comentado hacer una sola historia lo más objetiva posible sin comentarios sin interpretaciones sin dar juicios sino presentar todos los hechos como dicen hay que presentar todos los hechos y hay que ser la parte cronológica y hacer ese enunciado no es fácil yo le digo yo he trabajado en procedimientos administrativos disciplinarios en la entidad regional y la verdad no me contaban mi historia y lo transcribían de papel y yo no lo entendía tenía que llamar a la persona y que me explique lo que había pasado entonces ya después que me habían comentado todo lo que había pasado tenía que transcribirlo ¿no? ya en forma cronológica y siempre me quedaban dudas tenía que llamar a otra persona para que me explique por qué había pasado esto y al final ya lo que inicialmente se me habían presentado tenía que cambiarlo radicalmente porque la información la limitación de información iba aumentando los conocimientos entonces en otra parte no se queden con una sola historia traten de llegar hasta lo último de la información para que base ya esa información realicen sus análisis de casos en general podemos concluir que existen dos tipos de facturas que influyen en la construcción del árbol uno relacionado con los limitos al método y otros externos al método de los últimos son importantes la experiencia del técnico los testigos involucrados los objetivos perseguidos y en muchos casos las posibilidades de intervención que tengamos la forma de corregir los problemas que presenta el método es conocer perfectamente el método y realizarlos en un puesto de trabajo como le dije hace un momento podemos presentar un borrador pero es necesario conveniente que lo hagan en un grupo de trabajo bien yo creo que por ahora hemos terminado con este tema las preguntas que pregunto yo pregunto a ustedes como es ¿qué ventajas y desventajas tenía este método del árbol con ventajas 5 5 en el digital son similares casi todos son ¿por qué? son solamente cómo lo aplicas y como ya dije hace un momento lo más importante es el inicio si ustedes hacen un inicio pobre van a tener un inicio así como algo presentado ¿no? no hay más datos en el inicio no podemos seguir ¿cierto? igual entonces si ustedes no hacen una buena investigación no solicitan la información a cada uno de los testigos de los involucrados y aún así cuando han leído encuentran que tienen que seguir preguntando a un tercero más y quizás un cuarto o un quinto si no son profesionales de no de no